Y tenemos en el estudio, le damos los buenos días al actor comediante Carlos Alasraki, quien le da la voz a Amo, uno de los personajes de la película animada Free Beards. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. He estado practicando mi español porque no hablo mucho, pero estoy nervioso, pero sigue. Pero suena excelente. Bueno, fuiste a Chupacabras en la película Planes y ahora eres Amos en esta nueva aventura animada, la voz de Amos. La voz de Amos, él es hiperactivo, con mucha alegre y energía y él habló como, Ferly, I knew you would have a big beautiful planet, a big beautiful cabeza of yours. It's full of energy. Bueno, nos contabas que en esta película tuviste que entrar a último momento. Sí, sí, sí. Y yo hice, en inglés se llama ADR, para una sesión que fue una hora solamente. Y yo, pa, 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 gracias, Carlos, ching, ching, gracias, director. Llegaste, cobraste y te fuiste. ¿Y qué tal fue la experiencia de personificar a este pajarito, a esta ave en la película? Fue muy, ¿cómo se dice? Divertido. Me gusta mucho. Y la película es buena para toda la familia. Tiene un mensaje de conseguir trabajo con el grupo. Y también la película tiene mucha comedia con Amy Poehler y Woody Harrelson. Owen Wilson, ¿sabes? Everybody knows Owen Wilson. Y es una linda película. Ahí está, que no se la pierdan, que estrena ya en cines. El primero de noviembre. Y garantizo que se van a divertir muchísimo. Ahí está. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.